Hola, bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, no me levanto enseñaros mucho mi outfit por si se me clarea Pero es una básica bonísima que está toda a mirar Y está con, no se clarea, mirad, está toda con lentejuelitas blancas que brillan La otra parte me tapo Porque, sí, porque se puede estar, pero mirad que mona es Es por el outfit, que luego decís Toda con esto así, muy mono, así de, no sé, ¿cómo se llama esto? No sé, va, me retiro un poco más, hasta donde pueda, hasta que puedo Hasta que, bueno, si me tapo así, veis, no se clarea Y todo eso, mirad, hasta aquí Estos son todos lentejuelitas de estas alargaditas y lentejuelas blancas Y hasta aquí puedo, hasta aquí puedo leer No puedo leer más Bueno, hola, ¿qué tal? Lunes, qué bien, toda la semana nuevecita para estrenar Tengo la gata negra suelta y está muy pesada Mirad mi cara, pero es que es lo que hay Bueno, acabo de empezar a grabar y, menos mal que he puesto el aro Primer trueno Lo sabía, yo digo, ya verás tu primer trueno Va a caer una Ayer cayó una Si oísteis el trueno, cayó la del pulpo O sea, los chorros, o sea, la cascada caía por ahí Bueno, ya, qué sé Espero que no se me inunde ¿Os acordáis? La habitación que se me inundó El colchón de agua Impresionante ¿Qué vamos a hacer hoy? Bea siempre tiene cosas en la cabeza Yo siempre Si queréis, hoy os puedo hacer 10 vídeos Por ejemplo Que hay muy bien todo el fin de semana Muy bien, muy chupi Pues claro, con mi churri, cómo no Si es que es fantabuloso Cómo no, no, vamos Si es que Ay, me da penita Me da mucha pena que no esté Pero bueno, no nos acordemos de esto Pensemos que, como el lunes pasado Ya queda un día menos para que vuelva Ya está, hay que pensar así Porque si no, mal rollo ¿Qué os iba a decir hoy? ¡Bum! Todo el escritorio Vamos Venga, todas A maquillarnos Con Technic ¿Por qué? Porque vamos a probar La base Nueva Sí, la vamos a probar Esto creo que ya lo probé Pero lo vamos a utilizar de nuevo El nuevo iluminador Luní Que vamos a tener problemas tú y yo Luní Vete Que va a ver Madre, que bien momoroto Es que momoroto le asusta De colorete he cogido esta Este Que lo tengo Que lo cogí El mega blues Pero yo creía que Mirar ¿Veis? Se ve Con brillito Pero eso Me lo puse y a la primera Desapareció Pero bueno Lo he cogido porque lo tengo De paleta Voy a utilizar esta Esta es la mía Que está en el cofre del tesoro Para que veáis Como trabaja Si os molesta el gato Me lo dejáis en comentarios Y la encierro Pero es que la pobre Tengo a Himawari Durmiendo Aquí Está aquí Ahí En el sillóncito de antes Y Luní Ahora está en el suelo Es patarrada Quiere estar aquí Pero da mucha guerra Utilizaremos para fijar esto Si no Tendré que parar Y encerrarla Encerrarla Meterla en el comedor En el salón O sea no en el cierre Que a ver si os pensáis Que va a estar en una mazmorra No Este de corrector Volveremos a utilizar Este primer El primer He sacado Este que venía con Bueno El El rimmel Para que sea tu técnica Esto que venía Con la cestita esa Con el neceser doradito Que no sé No me acuerdo ahora Pero hay una suscriptora Que se la ha comprado Y me mandó las fotos Luní ¿Veis lo que pasa? No No Es muy pesada Muy pesada Voy a tener que encerrarla Bueno Pues vamos a utilizar Todo lo de técnica A ver que tal nos funciona Con este Entre los truenos Que no Está tronando En castellano Bueno Tronando Está tronando Es que no sé Decirlo De otra manera Truenos Está cayendo Truenos Esto me lo pongo Por los labios Que siempre os tengo en llamas Que por cierto Creo que No sé si es técnica Ha sacado Una mascarilla Que te la pones de noche Y te levantas Con unos labios Súper suaves Se me ha roto la uña Más cortita que tenía Ah He arreglado las luces No sé Bueno La paletita No Es que Si Si veis Si es que lo guardo Y digo No lo he usado Esta es la que está En el Mirad Estos son los colores Pues creo que no le he usado Esta nueva No la he usado Mirad A ver que hago yo aquí Sabéis Estos son los colores Se ven los que tienen Si me perfectamente Y los que no Pues vamos a ver Que sale de aquí Ya sabéis que vea Hace desavisados Pues haremos un desavisado Pues que vamos a hacer Lo primero De Technic El primer Muy poca cantidad Muy muy Mirad Nada Y menos Porque Os lo digo Parece agua Pero no es Es súper aceitoso Lo que pasa que después Da bastante buen resultado Por lo menos a mi Ya veis Que os estoy diciendo Que me están viendo Bastante bien Sale un poquito el sol Pero no Viene otra vez tormenta Se ve candil Esta es la época Es época de tormentas Y aquí en Alcoy Es época Bueno Todos los lados Vale Pues ya me lo he puesto Y ahora Nos vamos a poner La Nueva base La nueva base Me deja las gafas dentro Muy bien Si no os pondré El número Light Vale Lo pone aquí Lo he leído Ahí pone light El tono es light Lo podéis leer A ver si es mi tono Y si no Pues ya lo arreglaremos Que tampoco pasa nada Ya sabéis que no pasa nada Quería coger la brocha nueva Pero ya la cogeré más adelante La tengo aquí Voy a dejarla Voy a dejarla Voy a dejarlas en reposo Unos días Para disfrutar de ellas Limpias Luego ya No Dejadme en comentarios Si queréis que las usen Sí Porque querréis saber Cómo funcionan A ver si os las compráis Que muchos me habéis dicho En comentarios El tono A veremos Ay pues me voy de cabeza Drone Todo el mundo de cabeza Drone Voy a comprarlas A comprar Pues mirad El tono creo que es el mío Habéis acertado Es mi color Bien De momento vamos bien Primera Segunda No os pongáis tanta cantidad Creo que me he pasado con la cantidad Pero No Vamos bien Bien Pues eso Es mi tono El light Que sepáis que es el light Luego lo pondré en la cajita de info Lo de la base Vale ¿Lo pongo o no? Ay Como si pudierais hablarme No huele mal ¿No? Como la de Que me Estaba pensando La de physician Que este Oye No sé por qué Porque no Es que es muy Y no es la base Porque no es la base Es Es el Sí Es O sea que no es que esté mala Mirad Del calor Mirad del calor ¿Eh? Se ve que sudo Por la noche Lo que sea Y no Hoy ha hecho fresquete Porque hace fresquete Los dientes limpios Sí Te has puesto el blanqueador Sí El colutorio La pasta Todo Bueno Cuando os ponéis esta base Ahora me he borrado la cara Es base de maquillaje Es base Aunque aquí pon Foundation fluida Fluida No No es fluida A ver Fluida Es porque fluye Fluye Como los ríos Pero Una base fluida Yo entiendo más Que sea más líquida Esta no Es densa Pero mirad Cubre Yo me guío Yo me guío por la peca Esta mañana Dori yo hablando Porque quiere que reseñe la de Sensilis Ya os enseñaré Que es muy suave Entonces Cubre Cubre muchísimo Mirad Si me he borrado la cara Cubre Sí 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 Está ahí La noto Porque últimamente Me estoy poniendo otro tipo Pero la noto Pesada Claro Pero porque es base Pero no pasa nada La noto así Porque es base No porque sea Nada malo No No tiene nada que ver Y Me ha borrado la cara Es mi tono Es el light El claro Y muy Muy bien Tengo el bigote para hacer Siempre tengo algo Nenas De momento bien No sé si va a crear La magia No lo sé No lo sé De que se Se Vamos a esperar un poquito A ver si crea La magia De No la creará Porque la noto Muy Es muy Es lo que está Que está ocurriendo Que me estoy poniendo Bebe creams Este tipo Claro Otro tipo de De base Y esto lo noto Así Va a ser Así Hoy es que he puesto luces Hoy sí que he puesto largo Porque viene un tormentón Que lo voy a flipar Acá es de los truenos Hay que sellarla O sea En mi piel O sea Yo lo estoy haciendo Porque lo estoy notando Esta Hay que sellarla Para sellarla Yo creía que ponía Highlight Y no Vamos a probar Estos polvos De la paletita esta Yo voy a probarlo ¿Por qué? Porque si pone Porque no es Iluminador Porque no Que va Mirad Que va Esto es un polvo Yo para mí Que ya está Yo para mí Que está lloviendo Es que tengo la cortina A ver Sí que Aquí he visto yo Iluminado Lo veis iluminado Pero es que ¿Qué pasa? Que son zonas O cómo está el tema O era la primera capa Que la primera capa Es polvo Y ahora es iluminador ¿Cómo está el asunto? No La nariz no se ve No No Sí se ve A ver Se ve como brillosito Sí, sí Pero es muy Muy tenue Es muy tenue Muy tenue No, no Y se ve aquí Y tú lo coges Y no A ver Dedo que no me gusta Que va Esto es un polvo Mirad No sé O es iluminador suave Y yo me he llenado Toda la cara No, pues nada Mira Yo Lo firme Lo ponemos encima Lo firme ¿Veis cómo se va la luz? Y me veis solo con el aro Aquí vamos a cantar Amague Amagueo Es patos Que ve la trona ¿Sabéis esa canción? Me oyen todos los vecinos Y me toman por Porque yo hago estas cosas No No, no ha tendido nadie hoy No tenderán Ayer ya entraron a la carrera La ropa Bueno Sí que creo que es iluminador Muy tenue Creo que sí No son polvos Pero no pasa nada Lo hemos descubierto Mejor Ahora solo me veis Con la luz Qué bien Menos mal que he puesto el aro ¿Verdad, chicas? Y esta es la luz Del espejito mágico Que esto ya es demasiado Bueno A lo que nos A lo que debemos seguir Vea ¿Dónde has dejado las cosas? Por el amor de Dios Aquí En el cestillo de Mercadona ¿Qué han traído más? Bueno Fui el sábado No, no fui el sábado Fue mi churri ¿Cuándo fui yo? La última vez que fui Jueves o viernes Habían Y habían traído más Monísimos Ya os lo digo yo Vamos Cosa mona Ya Iba a coger uno No sé Sí, venía Iba Dori conmigo Sí, venía Dori ¿Verdad, Dori? Dilo tú, Dori Unos más monos Y iba a coger uno Pero al final dije ¿Otro? Y era de los de 7,50 Digo, mira La próxima Pero era más mono Habían traído nuevos Pero es que Pues las puertas Es que claro Viene la tormenta Y Luni es eso Que se digo A veces Digo en el momoroto Y se asusta Y se asusta A mis sobrinos Se lo decían de pequeñito Que había dado el momoroto Y el pobre Se Pasaba más miedo Que el poesico Mi sobrino Mauro Mi sobrino Mauro Es mi sobrino favorito Y vive aquí En la misma calle Me llamaba Mi segunda mamá ¿Tú eres mi segunda mamá? Yo sí, cariño Bueno Me congratula deciros Que hay para sellar Esta Esta también la podemos utilizar Para sellar Perfectamente Y la blanca también La blanca se puede utilizar No la suelo utilizar Pero se puede Os lo digo Oye, hoy mejor la luz Aunque esté Es que está Eso Que va a caer He cogido Empecemos Polvorienta Estén Pero vamos a sellarla Y nos va a dar un poquito de color Está lloviendo ya Os lo digo Menudo tormentón Está cayendo Bueno Hay que dejarla caer Y Dori tenía que salir con el bebé Porque he hablado con ella Tenía que salir Ni se te ocurra Porque salía el sol Se apagaba ¿Verdad Dori? Me ve Dori Luego Yo aquí hablando con Dori Si es que de verdad Bueno Mirad El tono Para sellar Es este Perfecto Me parece perfecto O sea Ahí lo veo Le he dado un poquito de color Pero es muy tenue Muy tenue Y entonces ya lo igualamos un poquito Vale A ver Bea ¿Qué desalizado vas a hacer? No lo sabes Pues nada Tú a lo tuyo Todo tu bola Y ya veremos que sale Pero lo he sacado por eso Lo he sacado Porque esta es la paleta Que va Una de ellas Una de tantas Que va en el cofre del tesoro Y entonces yo digo Pues que la vean No Ya como actúa Creo que lo voy a hacer en parabrisas Vamos a hacerlo suave Bea Esto tu eso Y es que quería mezclar Es que quería A ver ¿Cómo lo hago? O lo pongo Eh No Voy a hacer una cosa Para ver pigmentación Va No No Si Voy a coger esta ¿Vale? Vamos a coger esta La estáis cogiendo Todas La cogemos Todas juntas Vamos allá Muchachas Voy a coger el marronetu Mirad Y me lo quiero poner ¿Habéis visto? Mirad Ya viene Luni Vete O corto Y te vas al salón Elige No 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 Vale Bueno ¿Te da miedo? Si llueve Y hay truenos Si llueve Y hay truenos Tiene miedo Vale Ahora Ay sí 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 Está lloviendo mucho Vale Quédate Quédate aquí Pues si estuviera yo Para allá ¿Qué conversaciones Tengo con mi gato? Otro canal ¿Veis? Otro canal para abrir Conversaciones con mi gata Luni Luni Pero puedes quedarte Pero Tentol ¿Eh? Tentol Estoy poniéndole un poquito más Porque no la había tocado esta paleta Que lo sepáis Estaba nueva ¿Eh? Completamente nueva Y aquí se ha quedado un poco de parche Pero lo corregimos Ah, viene a mis pies Chst Vete a mi Allí a mi Ya sé que está lloviendo De a tronar Ya lo sé Venga Vale Mirad la pigmentación ¿Eh? Importantísimo En serio De la paleta Esta es la que Creo que Que Imitaba Y si no decírmela La Norvina O O alguna Porque es que Es por el envase Que era así El envase azul Creo que era la Norvina Creo, ¿eh? No lo sé Seguro Otra Pero es una Es un tococlon de estas Mirad como ha pigmentado Yo la he trabajado La he llevado Donde he querido Ya veis La estoy llevando aquí Pues vale Pues bien Pues la estoy llevando Vale Ahora sí que quiero coger Voy a coger esta brocha De Mercadona Con esta plana La de Mercadona Peludilla Sí que quiero coger Este Es que es precioso Mirad este verde Es que Es que me llama Y antes Es que no podía Con los verdes ¿Eh? Ni azules No podía Mirad esta Aquí Le voy a quitar Y vamos a ver Mirad como depósito Siempre este tipo De sombras No No arrastro mucho Como con Las que son mates Para que Como es Claro Es con brillito Que se quede pegadito Lo que es el pigmento Si no ¿Veis? A ver Quiero que mires Esto que estoy haciendo De una mojadita De una Una No he vuelto a coger Mirad como ha pigmentado esto Tengo que pillarle ¿Vale? Es muy bonito Es muy bonito Que verde Más bonito Me voy al otro lado No Baja Vale ¿Veis? No La última vez que la tengo aquí Pero es eso Que hay algún trueno Llueve Y estamos aquí Es que también hay que tener en cuenta Que el animalito Ahí solo Está jimawari Jimawari está torra Pero torra Es que ni se mueve Y claro El animalito Quiere estar aquí Con compañía Pero es que Es muy coñazo Mirad De una mojadita Ya estamos viendo La pigmentación De como va Esto Yo Lo sabía Porque No esta Pero yo creía que Se ve que había cogido Otra Es que yo Esto Mirad Técnic Y ahora quiero coger Esta La rosa esta Esta tan clarita Para limpiar Para que no se quede Y con una Una ¿Veis? Este tipo de De brocha Ya ha parado de llover Ha parado Son Arruixades Que decimos aquí Arruixades Se ha pegado una arruixade ¿Veis? Y entonces le quitamos un poco Aunque le quitemos fuerza No pasa nada Porque no ¿Qué queréis más? Le dais Que deja Porque se nota que deja Se deja Poner más A ver Os estoy enseñando La pigmentación Que son dos tonos No estoy ahí metiendo Nada raro Y ya está Aquí se ha quedado Está así Pero tela La pigmentación Yo lo veo No sé Ya me lo diréis vosotras Pero Yo veo aquí Pigmento Voy a coger otra brocha Porque como voy a lavar Tengo aquí El oro y el moro Y ahora quiero ponerme aquí Aquí ¿Qué me pongo? Porque Pues la blanca Voy a tener que coger la blanca Y se quedará muy blanco Es que Mirad cómo es Y si mezclo esta con esta Voy a ver La blanca Con la rosita esta ¿Veis? Y queda un rosita Trueno Es que aquí Puede venir La tormenta Yo por lo menos Lo que veo Lo que noto Si viene de Valencia Es Nada Si viene de Alicante Pero si viene de Bañeres Porque yo lo veo Bañeres es un pueblo Igual lo habéis oído nombrar Yo cuando veo Que viene de Bañeres Digo Y estas vienen de Bañeres De Bañeres de Mariolo De acento roe Mariolo Eh pues el acento al cuyano Mariolo No No tenemos tanto acento Está exagerado O sí No sé Las que sois andaluzas Y no sé si Me notaréis mucho acento No No lo sé Decídmelo Hombre Yo noto que no Yo creo que no tengo acento Mi churro le dice Que si tienes acento Yo digo Voy a coger la blanca otra vez Quiero limpiar ahí Hasta él me dice Que tengo acento Yo anda Voy a tener yo acento Dice sí Y yo no te has acostumbrado Dice sí Pero tienes Bueno Quiero que veáis Lo que estoy haciendo De pigmentación de colores Pero mirad La paleta O sea Eh Eh Que es technique Quiero ir a eso A que es technique Y Y mirad lo que hace Mirad lo que hace Esta está Sí Esta es la que quería No me ha caído Lo limpio por limpiarlo Pero no me ha caído Polvo No Nada Aquí A ver aquí Vamos a mirar Nada Y eso que le he puesto El marrón No me ha caído nada Mirad El azul este Ha quedado El blanco Se ve perfectamente He mezclado El blanco y el rosa Este Y mirad lo que ha salido Un rositas Muy suave He mezclado Este y este Para sacarle El rosita este Para que veáis Voy a Y cierro paleta Porque si no se me va de las manos Voy a seguir aquí Y esta es la paleta La Eh Preset La Preset Pigment Bacay La que os he puesto En el cofre de tesoro Baja En esta Que mirad Como pigmenta Ya lo estáis viendo La pigmentación O sea Esto es una Barbaridad Oye Vamos a tener problemas Ya te lo digo yo Bueno Me voy a poner el rímel Así Y luego me voy a poner ya El esto El rímel Es el de Technic Es que creo que es el único que tengo No tengo más de Technic Por eso Como es todo Technic No quiero He hecho trampas con los polvos Pero yo creía que Los otros eran Y no Acordaros que este Trueno Ya caído un truene Eh Tarda mucho en secar En pestaña En pestaña Tarda mogollón En secar Es bueno Porque levanta Se para Mirar Peina Por lo menos a mí Miradlas Las pestañas Pero ya os digo yo Que Y una pasada Eh Una pasada Una pesada Baja Mi casa es La casa de los locos De verdad Que me encanta Ahora voy Y digo ¿Qué ha pasado? Y empiezo ¿Qué te decía la mami? Y ya nos ponemos melosas Y vosotras no lo veáis Bueno No sé dónde están Los lápices ¿En serio? Es un bol así de gigante No puede ser Hasta aquí Yo digo no puede ser Yo digo que no encuentro todo esto Yo digo no puede ser Es porque estoy pendiente de ella A ver Después Las que tenemos animalitos Ya lo sabéis Estoy pendiente de ella Me pongo este Que me aclara mogollón Así vemos el maquillaje más claro El ojo Y todo el pigmento Es que aquí hay colorinchis Pero A ver Este yo no sé Si saldríais a la calle o no Yo no Yo no Porque veo demasiado colorinchis Ya sabéis que yo me baso En Maquillajes más sencillos Pero hoy os lo he querido hacer A drede Total y absolutamente Para que veáis La pigmentación De este De esta paleta De esta paleta Y me voy a poner este A ver si Me chuta Aunque sea Como llevo ese Azul clarito Ahí Si que se ve Si que se ve Aunque No sé si vosotros lo veis Es que quiero bajarlo Para que se vea Como si fuese sombra Yo creo que sí Ya sabéis que soy muy de Este tipo de historias Que estará mal hecho No lo sé Pero a mí me gusta Ya lo sabéis Que a mí esto Hacer esto Me gusta Si queréis vosotros lo hacéis Si no No Cada una Eso Ya sabéis que cada una A ver Me lo mire aquí A ver Es mucho color inchi Pero es eso Os quería enseñar La barbaridad De Aquí El al marrón ¿Veis? He difuminado Porque me lo he visto Tum Ya está Ya lo he difuminado Es que me lo he visto Empegotonado No Yo no lo que Ya está Ya está Lo he Lo he difuminado Porque veía ahí Un pegote Es que soy una mañosa Las manías Ni los médicos Este Es el El corrector De Técnic Buenísimo Que ya os digo yo Que yo no sé Que por qué Bueno A mí me encanta Cogí un tono Ya lo veis Que no me aclara mucho Pero da igual Que si lo llego a saber Cojo más Que es lo que Os dije yo Que Siempre Siempre Está agotado Siempre Si vais a maquillar Si lo encontráis Habéis tenido Una suerte Que no os lo podéis Ni imaginar Que estoy buscando La brocha doble Porque siempre Está agotado Siempre Y lo ponen de oferta Lo ponen de oferta Normalmente En eso lo ponen Oulet Por eso está siempre acabado Yo no sé Y es bueno Y os digo Que es 1,40 O por ahí Que es para 1,20 1,40 Vale Y ahora Claro Esto Voy a tener que Hacer Bueno Trampas Con este No Porque es iluminador Voy a ponerme Firmin Para sellar Porque Sabemos que este Es iluminador Aunque no me voy a poner ese Porque lo veo muy Bajo No me voy a poner ese Vale Voy a hacerme La cara de pez Con este Eso sí Con este Vale Esto sí Esto Que le mandé Esto a A Noebay Y como lo tengo En la otra habitación Lo que os mando En un armario Donde tengo ropa Y bajo tengo cajones Y tenía todas las cosas En una bolsa Bueno Vuestras cosas En bolsas Colocadas Y Y esto Y Lo voy cogiendo Y Lo cogí Lo de Noe Y se ve que Iba una brocha Iba Iba Esta brocha Verdad Noe Era esta Estaba en una caja De estas Se ve que se salió De la bolsa Y rodó hasta el final Del cajón Yo cogí la bolsa Se la mandé Y no está Y no le ha llegado La brocha La brocha Yo tengo más O sea Esta Trueno Oís Al Pues ya está Cerramos Me gusta Porque lo he Me gusta Porque se difumina Bastante bien Lo puedo Difuminar Modular Bastante bien Y me gusta Bueno Ya veis Como estos A veréis Voy a coger este Para que veáis Lo que ocurre Ya no está El brillo Se va Se va todo Se va todo A paseo Se va todo En la primera capa A ver No deberían hacerlo Porque es engañar Porque a lo mejor A ti te gusta Que tengan Esa Purpurina Te están engañando Pero Esto es así Te engañan Con pedidos Que nunca más Sabes de ellos Con esto Con ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo De la marca Ya no quiero ni acordarme De Kiko A ver si me han mandado Algún correo Y si no Se lo mando yo A veréis Yo otra vez Que no A veréis Bueno Y de iluminador Me voy a poner este Que es el que me mandaron Que es el nuevo Voy a ponerme este Porque sí Porque vamos a ver Que tal A veréis Bueno Que tal Es la bestia Ya os lo digo Es que me lo estoy Me lo estoy viendo venir Voy a cogerlo con esta A toques Estoy cogiéndolo Lo estoy cogiendo así Es que lo tengo ya aquí colocado ¿Lo veis? Hoy sí, eh Hoy sí que se ve, eh Es que es Mirad Es que es la bestia Y estoy cogiendo poquito Porque es que no quiero Es que estoy cogiendo poquito Mirad La nariz Mirad la nariz Y no quiero pasar de ahí Porque es eso A mí me gusta Cuando gira Que se vea No De frente Este es una barbaridad Lo estoy mirando ahí Ahí se ve diferente Bueno Y ahora ya Me lo quiero Esta no No creo que funcione Esta de Douglas Esta está para estrenar Sí, porque la tengo ahí detrás Quiero integrármelo todo ¿Veis? El colorete Todo integrado Os lo integráis todo Y a pesar de veroslo No se os va a ir Os lo integráis Mirad Se ve la cara de pez Se ve el colorete El iluminador O sea No se os va a ir Así Y ya está ¿Veis? Ya está Esta era nueva Porque estaba ahí seguro Nueva Sí La era nueva Vale Y ahora que queda El labial No tengo ningún labial No tengo ningún labial De esto Así que me voy a poner Jejeje El que me mandó Porque me encanta Y como los ojos Están color inchi No lo voy a exagerar Mucho A ver Yo con estos ojos No saldría Ya os lo digo ¿Por qué? Porque lo veo Eso Mucho color inchi Os lo he hecho así Para que veáis Como Pigmenta Technic ¿Qué es lo que hace? ¿Veis? La paleta grande Os la enseñé Pigmenta Ahora esta Pigmenta Es que Y más esta Que es la que os he puesto Ahí tengo otras dos Que puedo hacer más Las he dejado ahí Pero tengo dos paletas más La que es en tonos Que clonó también Que clonó Que es la Nudes Y otra También Que también se puede hacer Podemos hacerlo también Reseña Si no podemos hacer reseña Porque Son dos Muy chulas Son dos paletas Muy muy bonitas Bueno Pues así ha quedado Vea Si has quedado Divinas Has quedado divinas Y ahora me voy a poner El fijador De Leticia Güell Y también lo hago ¿Por qué? Por si me diera alergia Por cualquier cosa Por eso Yo estoy aquí Probando Imaginaros que un día Me haga algo de reacción ¿Qué ha ocurrido? Una vez con lo de Leticia Güell Si os acordáis Que me puse la base Y empecé a picarme Toda la cara Toda la cara Madre mía Que me lo tuve que lavar Enseguida Bueno Me gusta como ha quedado Mirad ¿Veis? Vea 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 Ya está Así queda más Ejecutado Pues bueno Ya habéis visto Todo con Technic Todo Con la paleta El colorete Que se le va al brillito Ya lo habéis visto El iluminador Que me regalaron La base Que me regalaron Cara de pez Iluminador Lo he gastado De Technic Todo Todo De Technic Y el primer De Technic Y bueno Esto es porque Me lo regalaron Quiero probarlo De Leticia Güell Vamos a ver Que tal actúa Sobre todo la base Sobre todo la base Me la noto cómoda Fresquita También creo que es porque está Tengo un ventilador En las piernas Y parece que Refresca por la tormenta No tengo calor No tengo Pero lo más importante Lo más importante La paleta De Technic Aquí pone Bacay Preset Pigment Lo pone en la cajita Como ha pigmentado Es que son Es Y Tengo otras dos Ahí Que son Pues eso Malagrandotas Y es que Pues nada Espero que os haya gustado mucho Decídmelo en comentarios Decídme en comentarios También si queréis Que empiece a gastar Mi brocha Decídmelo Porque va a ser Votación popular Por votación popular Y nada Y ya está Yo creo que ya está Hemos hecho esto Y lo de siempre Si queréis Voy a sellarme Un poco Con los figment Y lo de siempre Si queréis Vea La no sé qué O vea Hártelo con no sé cuántos O vea Tiene no sé qué Quiero reseñar Las paletas De Makeup Obsession Que las tengo todas Y quiero que veáis Cómo funcionan Los colores Hay este tipo de colores Hay una paleta Con este tipo de colores Colores pastel Que es preciosa Luego con otro tipo de colores Las de cara Cara de pez Coloretes Quiero ir utilizándolas Porque tengo un montón Y quiero ir gastándolas Y están Todos los colores Si queréis alguna Lo que queráis Me dejáis en comentarios Y yo me lo preparo ¿De acuerdo? Pues nada Espero que os hayan gustado mucho Batallitas No os he contado mucho Porque es que Antoñita la Fantástica Estaba con su chuli Ese fin de semana Y claro Oye Pues no se puede decir Las cosas Íntimas Las personas Bueno Que nada Que espero que os haya gustado mucho Que mirad cómo pigmenta esto Que es una gran idea Que os haya gustado mucho Y yo creo que después de todo esto Todo esto Todo esto Que tengo aquí encima Espero que Yo creo que ya No, no está mal la base Me estoy tocando Noto la cara súper fina Ya veremos qué pasa Ya veremos Ya veremos Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros, suscribiros, suscribiros Darle like, like, like Hasta que os rompa el dedo Comentar, comentar, comentar Comentar, comentar Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie, nadie os quite la sonrisa Porque a mí La moda de los dientes pintados No Porque a mí Esta que está aquí sentada Nadie, nadie, nadie Pero que nadie, nadie, nadie Se la va a quitar ¡Hasta la próxima! Y recordar Lloviendo, no lloviendo Tronando, no Ser felices ¡Mua!